Quería decir es que la sesión va a ser grabada en atención a que algunos de los participantes del curso no tienen acceso a internet de manera inmediata en sus domicilios, la diferida o en sus celulares, y en esta contingencia no es tan fácil poder localizar internet. Entonces, el compromiso que tenemos con ellos es que todas las sesiones van a estar grabadas para que ellos no pierdan la oportunidad de tener acceso a los contenidos que se compartan. Y bueno, ya que estamos acá, entonces ya estamos 23 participantes de los 28 que somos en el curso, más otros por ahí que se fueron sumando. Tengo que comentarle a Jesús, bueno, en principio darle las gracias por aceptar participar en estas sesiones de videoconferencia a distancia en el marco del COVID-19, que nos ha obligado a volcar las sesiones de clases que normalmente son presenciales a las plataformas a distancia. Lo estamos haciendo muy bien, los muchachos están respondiendo increíble, incluso hemos dividido al grupo en los que están en lo que le llamamos e-learning, todos los que lo están llevando a cabo de manera simultánea, y otros que lo están llevando de manera, digamos, diferida debido a las cuestiones de conexión. Pero va muy bien, ¿no? Yo estoy muy contenta. Ya estamos compartiendo todo a través de Twitter, todos los comentarios, dudas, preguntas, impresiones, testimonios, con una herramienta que se llama Flipgrid a través de Twitter, con el hashtag ShareKnowledge. Así que, bueno, además de ellos, también están presentes algunos estudiantes de la maestría en ordenamiento del territorio de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Por ahí, si alguien apaga su micrófono porque se oye eco, porfa, gracias. Gracias. Quienes también se están sumando y mandamos un abrazo muy, muy solidario a Ecuador, que han estado sufriendo de manera particular en esta emergencia. Les mandamos un abrazo muy, muy cariñoso. Sabemos que pronto podrán recuperarse porque son un gran pueblo. También están algunos colaboradores que quisieron sumarse de la Facultad de Derecho, que están por ahí presentes, y me parece que también unos colegas del Brickville College, también de Inglaterra, que dijeron que se iban a sumar y que no importaba que la charla fuera en español. Y yo dije que, bueno, porque ¿saben qué? Que luego todo es en inglés. Entonces, si a uno le toca tratar de entender algo. Así que si ahora los colegas de Brickville College están por ahí, pues nos va a dar muchísimo gusto que eventualmente puedan compartir esto y después, como decían, pues a quizás hacer una, como decía Alessandro Probeti, un querido colega del Brickville College, pues a lo mejor hacer una traducción de lo que sea. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo le doy la más cordial bienvenida a Jesús Rogel, quien en esta ocasión nos va a brindar una charla acerca del, digamos, de los temas, estos temas en general relacionados con la programación del lenguaje natural, o como se le conoce en inglés como el, bueno, por sus siglas, el PLN, y sobre todo la relación que esto guarda con el análisis cualitativo para las ciencias sociales. Casi siempre uno pensaría que estos temas de la programación de lenguajes están alejados de las ciencias sociales, sino que estamos absolutamente vinculados por ese lado. Así que le doy la más cordial bienvenida. Solamente mencionar una breve semblanza del trabajo de Jesús. Él es doctor en física, especializado en física cuántica. Ha colaborado, es profesor invitado del Imperial College en Londres, en el Reino Unido, y también ha sido profesor y es también profesor invitado de la Universidad de Westfordshire. Adicionalmente fue Lead Data Science en IBM, en las oficinas de IBM Estudio, y actualmente, además de trabajar en algunos otros lados haciendo análisis de Big Data, gestiona directamente el Quantatland Data Science Studio, a donde desarrolla análisis de Big Data también. Todo lo hace desde Londres, a donde también están confinados, igual que nosotros, en todo el mundo. Así que Jesús, te damos la más cordial bienvenida y pues el espacio virtual es todo tuyo. El espacio virtual que tengo además, un fondo virtual, ¿no? Para que fuera de este mundo, digamos, ¿no? Sí, de Aurora Boreal. Exactamente, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos aquí también confinados. Saludos a la gente de Ecuador también, a los amigos en México, aquí mismo en Birkbeck College, en Inglaterra, y por qué no a cualquier otro que se haya unido, que anda por ahí, por el mundo mundial, que sea bienvenido. Bueno, la plática es un poco una introducción acerca de lo que es el procesamiento del lenguaje natural y cómo puede ser utilizado en áreas que ayuden a las humanidades. Humanidades en el sentido más general de la palabra, no necesariamente humanidades como las facultades de humanidades, sino en las ciencias sociales, digamos, ¿no? Y, bueno, a veces uno puede cambiar el significado de las cosas simplemente poniendo puntuación. Si pongo unos signos de interrogación y unos paréntesis, ahí transformo mi título de Entendiendo el discurso a una pregunta. ¿Entiende usted el discurso y lo entiende usted con procesamiento del lenguaje natural? Y si es así, ¿de qué lado puede uno entender las cosas y dónde están esas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar la comunicación con otras personas, pero también con nosotros mismos? Y, bueno, no faltaba que estamos en una situación en la que tenemos la capacidad de que la tecnología nos ayude a tener este tipo de comunicación. Y dado que la siguiente semana será ya Semana Santa, Semana Mayor o Pascua, como ustedes les llamen, yo creo que a lo mejor estaría bien ver cómo sería la situación de la última cena en estos días de quédate en casa, ¿no? Pero, bueno, veamos que no estamos solos. Igual uno así manejaría también la última cena como tal. Entonces, no es algo nuevo, pero hay memes de todos, ¿no? Bueno. Muy bien, empecemos con algunas. Otro conceptos acerca del lenguaje natural. El lenguaje natural o PLN abarca todo lo que una computadora necesita para comprender el lenguaje ya sea escrito o lenguaje hablado. Y también cómo generar ese lenguaje. En general podemos entender al procesamiento del lenguaje natural como un subcampo de la inteligencia artificial y por un lado, ¿no? Y por el otro, acerca de la lingüística. Es como la superposición de estas dos áreas. Por un lado tenemos el estudio del lenguaje como tal y por lo tanto es una parte bastante de ciencias sociales, de humanidades como tal. Pero por otro, cómo la tecnología nos empieza a ayudar a generar este lenguaje, ¿no? Y dado que las computadoras entienden, entre comillas, declaraciones escritas en lenguajes humanos. Y entonces podemos entender este flujo de información como una entrada del lenguaje natural. Tenemos la computadora que está haciendo el procesamiento y tenemos una salida también del lenguaje natural. De alguna manera, la cuestión es, por un lado, en la entrada, el entender esas, las oraciones que estamos generando y por otro lado, generar oraciones que tienen sentido, ¿no? Bueno, voy a tratar de mejorar este dibujo en algún momento, pero bueno, esta es como una cuestión de entendimiento. Si yo les digo a ustedes, agarren un lápiz, por favor, y escriban el hola mundo, ustedes no necesitan nada más que saber eso, ¿no? Simplemente entienden el lenguaje natural en que les estoy hablando y entienden el comando que les estoy diciendo, ¿no? Y ustedes agarran su lápiz y escriben, hello world, hola mundo. Sin embargo, si yo le digo esa oración como tal a la computadora, por favor, escribe las palabras, hola mundo, hello world, en la pantalla, vamos a tener un resultado que la computadora va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no entiendo. Yo no entiendo lo que estás diciendo porque yo no hablo lenguaje natural. A mí lo que me tienes que decir es un lenguaje específicamente con una sintaxis que... Dame un segundo. ¿Le podemos pedir, por favor, a la persona que está registrada con el nombre A que cierre su micrófono? Sí. ¿Le podemos pedir, por favor, que cierres tu micrófono? Estamos escuchando tu llamada telefónica. ¿Sí? Bueno. Si tú tienes la... Si tú eres en host, puedes poner a todos en mudo. ¿Desde dónde? Si te vas al más... Ajá. Puedes poner ahí todos en mudo. A ver, ahora lo busco. ¿Sí? Ok. Perdón, ¿eh? Puedes seguir. Entonces, por ejemplo, ahí el compañero que tiene el micrófono abierto ha de ser una computadora porque aunque le dicen en lenguaje natural oye, apaga tu micrófono, ni nos entendió, ¿no? Pero bueno. Yo creo que a lo mejor ya registró, pero bueno. Bueno, entonces hablábamos de que el lenguaje natural es... Si yo le doy un comando, no necesitan más entendimiento, ¿no? Sin embargo, a la computadora lo que le tengo que decir es específicamente... Instrucciones matemáticas que me permiten comunicar con la computadora. Y entonces hablamos de qué es un lenguaje natural. Bueno, un lenguaje natural es un lenguaje que ha evolucionado naturalmente, de igual manera que evoluciona un organismo. Y es el lenguaje que ha evolucionado entre humanos. El lenguaje que nosotros hablamos. Y que, a pesar de ser llamado de alguna manera, también tiene una evolución. Es decir, si yo agarro el libro de Cervantes, escrito como Cervantes lo escribió, sigue siendo castellano y puede entender cierto tipo de cosas, pero ha habido una evolución del uso del lenguaje como uso normal. Y esta evolución se da a través del uso del lenguaje, de su repetición, pero sin una premeditación o un plan como tal. En este sentido, el lenguaje lo entendemos, por tanto, como un conjunto de cadenas obtenidas a partir de conjuntos de símbolos o reglas. Y esas reglas son las reglas gramaticales. Sabemos que podemos entender reglas de gramática y eso es lo que nuestras maestras de español nos hacen las preguntas cuando estábamos en primero de primaria. Sujeto, verbo, predicado. No damos verbo, predicado, sujeto, porque ahí eso no es español. La combinación de estos símbolos nos permite transmitir nueva información, nueva información que, a lo mejor, nunca antes había sido generada. Y las reglas que rigen la manipulación de los símbolos son lo que nos permite tener esa comunicación entre hablantes o entre el escritor y lector, por ejemplo. Así pues, la lingüística y el procesamiento del lenguaje vienen mano a mano. La lingüística es, como tal, la ciencia del lenguaje y su estudio incluye varias cosas. El sonido, la fonología de las palabras, la formación de las palabras, que se conoce como morbología, la estructura de las oraciones, la sintaxis, su significado como semántica y su comprensión, llamada pragmática. Y entonces, puede uno agarrar estas herramientas y hacer un análisis lingüístico como tal. Nivel más alto corresponde al reconocimiento de sonidos. Ustedes están oyendo hablar y están reconociendo esos símbolos que ustedes están traduciendo traduciendo inmediatamente en significado. Y el nivel más bajo corresponde al procesamiento del lenguaje natural. Y, por lo tanto, ahí es donde entra la computadora. Entonces, tenemos desde análisis acústico, análisis de fonemas, de letras, morfemas, palabras, frases, oraciones, contexto y significado del contexto. El objetivo, entonces, es hacer que las computadoras hagan tareas útiles con el lenguaje que usamos los humanos. Hace 20 años, veíamos la película de... ¿Cómo se llama? De la... Odisea del espacio, ¿no? Donde tenemos a la computadora HAL que interactúa con el astronauta, lo veíamos como ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día, podemos agarrar nuestro dispositivo telefónico y decirle, oye Siri, este... ¿Qué hora es? ¿No? Y no... Ni siquiera se nos ocurre que estamos comunicándonos con la computadora en lenguaje natural. Es entonces que la comunicación entre humano y máquina se empieza a dar, ¿no? Porque máquina a máquina eso ya lo tenemos, ¿no? De hecho, es así como funcionan las redes de computación. ¿Qué pasan a hacer esto? Bueno, no solamente para comunicarnos con la máquina, sino también esperemos que sea para mejorar la comunicación entre humanos. Por ejemplo, haciendo traducciones automáticas. ¿Quiénes de ustedes no han hecho mano de Google Translate, por ejemplo, ¿no? que ahí uno entra, hace como entrada una oración, ya sea, en Swahili y quiero que me la dé en... no sé, en portugués automáticamente, ¿no? y esto requiere, se requiere para hacer extracción de información a partir de textos. Y aquí la palabra texto no solo como texto escrito, sino como texto, como corpus del lenguaje. ¿Por qué es interesante? Bueno, si no les parece interesante, no sé en qué planeta vivan, pero a mí me parece súper interesante. es... lenguaje forma parte de las actividades humanas, ¿no? Cualquier cosa de que se levantan o se van a dormir y hasta los sueños que tienen, tienen que ver con lenguaje, ¿no? Hay que leer, hay que escribir, se puede hablar o se puede escuchar y son actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana. La voz puede ser utilizada como interfaz entre varias aplicaciones, por ejemplo, control remoto o asistente virtual, como lo decíamos con Alexa o con Siri, por ejemplo, ¿no? Entonces, el análisis del lenguaje por medio de NLP nos brinda una mejor comprensión a partir de grandes cantidades de datos, porque un texto pequeño lo puede entender, pero la computadora necesita grandes cantidades para poder hacer, tener contexto y entender de qué se está hablando. Y por lo tanto, no es una tarea necesariamente fácil. Veamos por qué. Pensemos en elefantes y pijamas. Lean ustedes esa oración que dice maté a un elefante en mi pijama. Una oración súper sencilla, súper simple, pero que puede tener varios significados. Yo maté al elefante cuando yo utilizaba mi propia pijama. pero podría leer esa oración de otra manera. Yo maté al elefante que estaba usando mi pijama. Estaba el elefante que tenía mi pijama y yo lo maté. ¿Cuál es la oración correcta? ¿Cuál es el significado correcto? De de esa oración como tal no podemos hacer un análisis más específico. Ahí necesitamos ver que los lenguajes naturales son ambiguos desde todos los niveles, desde el nivel léxico, sintáctico, semántico y del discurso como tal. Para poder desambiguar el significado de esta oración necesito más contexto. Ya sea más contexto en el sentido de hacer preguntas al interlocutor ¿Quién usaba la pijama? ¿Tú o el elefante? O tener más oraciones que me den cabida a entender de qué se está hablando. Entonces, por lo tanto, se dice que los lenguajes naturales son confusos o para utilizar su palabra en inglés fuzzy. Y como tal se requiere tener un razonamiento acerca del mundo, porque si yo no conozco cómo funciona el mundo en el que vivo, el contexto se pierde. Y es muy probable que en este sentido yo no necesite nada más, simplemente tengo que saber que un elefante en la vida real no utiliza pijamas. Y entonces, ahí estoy desambiguando el significado de esa oración. Nada más, ¿no? Ahora, si el contexto es la caricatura del elefagente, entonces, a lo mejor ahí sí puede que el elefante utilice pijamas, pero bueno, ahí hay que preguntar más, ¿no? ¿En qué nos ayuda a hacer el análisis del lenguaje? Bueno, podemos responder preguntas. Podemos, por ejemplo, preguntar ¿a qué hora es el sitio caminante de Toluca, de la ciudad de Toluca a la ciudad de México después de las cinco de la tarde? o ¿soy estudiante de Sociología en el cuarto semestre? ¿Qué clases tengo hoy? O puede ser un poco más científico ¿qué genes están haciendo la diabetes? ¿o quién es Noam Chomsky? Estas preguntas se pueden hacer y de hecho, si quieren, pueden utilizarlas en su mismo Siri. Si ustedes agarran Dan Siri o Alexa, seguramente va a tratar de abrir Wikipedia y les va a decir una respuesta, ¿no? ¿Cómo se consigue esta extracción de información? Por ejemplo, imaginen que tengo esta oración, hemos decidido juntarnos mañana en el laboratorio a las 10 de la mañana y entonces puedo hacer una extracción de información viendo que juntarnos es la actividad, el tiempo es mañana, el lugar es el laboratorio, la hora es a las 10 de la mañana y entonces puedo generar una entrada, por ejemplo, en un calendario que diga la tarea es una junta, las fechas a las 10 de la mañana, el día primero de noviembre de los 2019 y el lugar es en el laboratorio. Y esto simplemente se hace directamente con la extracción automática del lenguaje. Otra cosa que se puede hacer es traducción, por ejemplo, tengo una oración en japonés ahí que dice mi nombre es Jesús, si alguno de ustedes sabe japonés sabrá que ahí dice Jesús, pero si no, no importa, tengo, puedo decirle a la traducción automática que me ayude, ¿no? Obviamente, traducciones automáticas hay que tenerlas con cuidado. Si yo le pongo al navegador Tomachango Tubirote y hago una traducción directa de cada una de las palabras que entran ahí, pues a lo mejor lo voy a traducir como Take monkey your breath, pero pues eso no tiene ningún sentido en inglés, ¿no? A lo mejor una traducción más más acepté sería you get what you deserve, ¿no? Que ahí entonces necesitamos más información que traducción directa de cada una de las palabras. Otras aplicaciones que se pueden dar para esto es hacer resúmenes, extraer las palabras claves de un texto, por ejemplo, o análisis de contacto, entender el tópico de discusión, por ejemplo, en redes sociales y ver de qué hablan las cosas, ¿no? los diferentes foros. O, por ejemplo, análisis de sentimiento que nos ayuda a entender críticas de un producto o un servicio, ¿no? Bueno, ya que tenemos una idea más o menos de qué nos ayuda el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural, vamos a ver algunas de las tareas fundamentales que, a las cuales podemos programar una computadora para hacer, para lograr esos objetivos, la primera tarea es la tarea de sectación. Lo que tenemos que hacer es separar los elementos del lenguaje que tienen un significado. En inglés le llamamos tokens, ¿no? Normalmente, en lenguajes como en español, los elementos, los tokens, están separados por un espacio. Entonces, digo ahí la oración, me levanto todos los días a las 10 de la mañana. Yo veo la palabra me, espacio, levanto, espacio, todos, espacio, y ahí sé claramente que esos son los elementos de mi oración. Pero hay otros lenguajes en los que eso no se da. Por ejemplo, en japonés, en japonés todas las letras se ponen juntas unas tras otras, no hay espacio, y ahí necesito saber cómo separar una palabra de otra para poder tener el significado. Ahí tenemos, es la misma oración, me levanto todos los días a las 10 de la mañana, pero escrito en japonés. Perdón, tengo una pregunta. Entonces, ¿se podría decir que por ejemplo los tokens podrían ser caracteres? Sí, ¿por qué no? Si quieres hacer un análisis a nivel de letras, vuélvete loco, pero nada más explícanos qué es lo que quieres hacer. ¿No? Ok. Muy bien. O sea, sería la segmentación en la medida en que tiene un sentido o un significado, ¿no? O sea, a lo mejor la pregunta ¿qué haces, Abraham? Y dices, ¿puede ser por letras? A lo mejor si estás haciendo el análisis de la letra I o de una letra en particular, sí, pero digamos, a lo mejor la letra U sin contexto cual ninguno no tendría mucho sentido, más bien sería el sentido que se le está otorgando a determinado carácter en lo individual o conjunto de caracteres, ¿no? Claro, ahí lo que lo que estoy marcando ahí es que el elemento debe tener significado. Si no tiene significado, no es un token. Ok. ¿No? Ahí viene con semántica. Por ejemplo, un lugar en donde se hace análisis de segmentación por letras es en análisis de ADN porque, ¿qué crees? El ADN tenemos cuatro letras. Se sabe la palabra del gata acá, ¿no? Guanina, citosina, tiamina y adenosina y las cuatro letras tienen significado porque son los aminoácidos que permiten la vida, pero ahí sí tiene sentido, ¿no? Tiene significado. Pero si nada más no quiero volverlo con letras. Otro espacio donde, es que no se debe haber ejemplos, pienso en el tipo, los tipos de sangre, ¿no? Con los RHs positivos, negativos, hay la letra A, B, O y AB. Por supuesto que ahí si haces un análisis de los tipos de sangre, las letras tienen un sentido. No es que la letra A tenga un sentido de manera intrínseco, ¿no? A eso te refieres. Bueno, en otras lenguas, en otras lenguas, aunque sean caracteres latinos, da igual, ¿no? Eso está en alemán, se separa con las letras S ahí, ¿no? Y toda esa que para lo mejor ustedes y a mí nos parece como una sopa de letras, tiene significado y quiere decir el empleado de una compañía de seguros de vida. Entonces, para hacer segmentaciones, si no tenemos una, un, un token como el espacio que nos está dando esa segmentación, lo que tenemos que hacer es un análisis de máxima concordancia. Entonces, el algoritmo va así. Inicia, querida computadora, inicia apuntando hacia el principio de la cadena, al principio de la oración y escoge la palabra más larga que exista en tu diccionario, que concorde con esa entrada. Pero, no puedes atacar palabras desconocidas. Entonces, si tienes un diccionario chiquito, tu segmentación no va a ser tan buena. Y ahí necesitamos big data, ¿no? Grandes datos. La dependencia entre palabras en la misma oración no es de medida explotada con más concordancia, pero es una manera en que las computadoras pueden hacer este tipo de cosas. Las técnicas más sobresalientes de segmentación están basadas en aprendizaje automático, inteligencia artificial. Otra cosa que tenemos que hacer en el análisis de lenguaje natural es la eliminación de puntuación y palabras vacías. Signos de puntuación como comillas, comas, signos de interrogación, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando no tenga significado, si es importante mantener el signo de admiración, pues hay que mantenerlo, ¿no? Palabras vacías o stop words en inglés son palabras que no aportan significado al texto. Por ejemplo, artículos, proposiciones, conjunciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces con lo que terminamos es con lo que llamamos una bolsa de palabras. Es una simplificación de la representación del lenguaje natural en el texto que estamos analizando representado simplemente como todas las palabras que están en ese texto y no importa la gramática, tampoco importa el orden, pero se retiene la multiplicidad. Es decir, si una palabra aparece 15 veces, la cuento 15 veces. Si una aparece 250 mil veces, la cuento 250 mil veces. Si una aparece una, la cuento una vez. Y entonces eso me empieza a dar pauta a hacer un análisis de frecuencias. Veamos esa oración, ¿no? Albert Einstein nos hace pensar cuando famosamente dice, dijo, no sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta se luchará con palos y piedras. Entonces, lo que voy a hacer es separar mi oración en unigramas, en solo toques, toques únicos, elementos únicos. Entonces, ya pongo Albert Einstein. La palabra nos la quito porque no tiene ese, no, no, es una palabra vacía. Hace, pensar, cuando, famosamente dijo, etcétera, etcétera, ¿no? O puedo hacer diagramas o unión de dos toques como tal. y cuento cuántas veces aparecieron las palabras. Veo que famosamente aparece una vez, cuándo aparece una vez, Einstein aparece una vez, luchará aparece dos veces, guerra aparece una, ¿no? y esta, esta frecuencia nos empieza a dar una manera de entender cuáles son las palabras más importantes porque son las palabras que se repiten más dentro del texto. otra cosa que se hace en el análisis automático de lenguaje es utilizar las raíces de las palabras, en inglés se le llama esto stemming y consiste en extraer la raíz de cada una de las palabras. yo tengo la palabra auto o autos, simplemente veo el el singular auto o tengo las palabras comprensión, comprender, comprendo, comprendido, comprendía, comprendemos, todas esas palabras las le quito o mantengo simplemente la raíz y me quedo me quedo con la parte principal de ese toque, comprender, y ya que tenemos esto podemos hacer un etiquetado de la parte del discurso, es decir, cada palabra en la oración puede clasificarse como el tipo de objeto que juega dentro de la oración, ver verbos, adjetivos, sustantivos, etc. El etiquetado se basa en definiciones o por contexto, entonces, por ejemplo, la oración que veíamos de Albert Einstein hace pensar cuando famesamente dijo, digo, Albert es un sustantivo, n, Einstein también es otro sustantivo, n, hace es un verbo en tiempo presente, pensar es un verbo en infinitivo, cuando es un adjetivo, famosamente es un adjetivo, etc., 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 y esto nos da pauta a hacer un análisis sintáctico, es una tarea importante, muchas aplicaciones del lenguaje natural, del procesamiento del lenguaje natural y se ve como un paso intermedio entre la representación para el análisis semántico, es decir, el análisis del significado de esas oraciones. tiene un papel importante, por ejemplo, en la contestación de palabras, porque ahí se acordaban ustedes de lo que hacían en tercero de primaria cuando les daban una oración y les decían, Juanito come una manzana y les preguntaban, ¿qué come Juanito? El objeto directo, el objeto indirecto y todo este tipo de cosas, exactamente así, el zorro rápido saltó sobre el perro perezoso, entonces hay que ver, el sujeto es el zorro rápido, el predicado es saltó sobre el perro perezoso, el sujeto es un sujeto compuesto que tiene un determinante, el sustantivo y un adjetivo que califica el sustantivo, saltó es el verbo presente y entonces ahí es igual que lo que uno hacía en tercero de primaria, entonces si no se acuerdan del tercero de primaria, pues regrésense, ¿verdad? porque eso de estar en la universidad y no acordarse de cómo hacer un análisis de sintaxis, pues yo creo que su maestra de quinto, de tercero digo, no estará muy contenta, pero bueno, que tampoco su profesora de análisis cualitativo, pero bueno. Y hay varios niveles de análisis semántico, la representación del significado de las palabras, la integración del sentido de las palabras, por ejemplo, piensen ustedes, yo les digo banco nada más, ¿qué se les viene a la mente? el banco de la HSBC o el banco en el que se sientan, ¿no? Hay que desambiguar y semántica composicional, como las palabras combinadas forman significados mayores, ¿no? y entonces uno puede hacer un análisis sintáctico de igual manera que lo hace uno en, a lo mejor esto no es tercera de primaria, pero pues ya hay que, hay que pasar a sexto, yo creo, ¿no? La idea es que este tipo de análisis ustedes los hacen además sin pensar, ¿no? Porque si yo les doy una oración, no tienen ustedes que pensar que Juanito, el objeto directo es la manzana y entonces, ¿no? Lo hacen directamente. Ahora, a lo mejor lo hacen un poco más pensadamente cuando se les da un texto y hay que analizarlo y ahí es donde viene cómo nos puede ayudar el aprendizaje automático para utilizar más moderna, ¿no? Porque uno hace ciencias sociales con métodos cualitativos, ya no digas tú del siglo XVIII, ¿no? Del siglo XX, pero hay que meterse al siglo XXI, ¿no? Aunque hay que aprender a programar, ni modo, chicos. Ustedes que decían, no, yo voy a estudiar sociología para no hacer matemáticas, ¿qué creen? Ni modo, el mundo es de los geeks y entonces, vuélvanse geeks ustedes también. Y es muy divertido, ¿no? Es súper divertido. Este es un artículo que salió hace como seis, siete meses por parte del Departamento de Ciencias Computacionales y de Lingüística y de Educación de la Universidad de Stanford. Y entonces, lo que dijeron ellos es, mira, nosotros vamos a hacer un análisis cualitativo acerca de cómo maneja la gente el lenguaje, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo coquetea la gente en la vida real, ¿no? Y entonces, les decían, vamos a agarrar análisis de cómo hablan los chicos con las chicas y las chicas con los chicos o los chicos con los chicos o las chicas con las chicas, hay cada quien, ¿no? Y ver si el análisis que hacemos nos indica que se puede entender cuando alguien está coqueteando o no. Entonces, lo que hicieron fue una investigación acerca de las diferencias entre intención y percepción. Yo estoy coqueteando con alguien, pero esa otra persona entiende que estoy coqueteando, está percibiendo como tal o nomás me está dando el avión, ¿no? Y entonces vieron como resultado que tanto, ah, bueno, agarraron datos acerca del hablante y el que escucha dentro de un contexto de speed dating, ¿no? De cinco minutos le platicas a la chica qué hace y él te platica a ti y entonces ya ven, ay, sí, me coqueteó uno, ya pegué mi chicle, ¿no? Pero de verdad habrán pegado el chicle. Bueno, entonces lo que hicieron fue una clasificación automática, ¿no? La idea era coqueteó o no coqueteó. Y lo primero que les pidieron a los chicos hacer, eran estudiantes también, era hacer un autoanálisis. Tú estás platicando con alguien, tú coqueteaste, lo estabas haciendo premeditadamente o no. Y entonces vieron a los chicos contra las chicas, ¿no? Los hombres decían coquetear más, que dicen que coqueteaban, hacían más preguntas, utilizaban más los artículos tú y nosotros. Tú, oye, ¿cómo estás? Nosotros podríamos saber, ¿y tú qué más haces? Nosotros podríamos vernos, ¿no? Ellos se ríen más y utilizan más palabras negativas y palabras de enojo. Tienden a hablar más rápido, con tono más alto, pero silencioso. Es decir, le hacen así, ¿no? Ay, qué chica, ¿no? Sus atributos de alter, de la otra persona que habla, de la reacción hacia la otra persona, ayudan a determinar ese coqueteo. Ella se ríe y usan términos sexuales o improperios, es decir, dicen más groserías, ¿no? O hablan más. Esos son ellos. Ellas, las que dicen coquetear, tienen un rango de tonos más amplios. ¡Háblanos! ¡Ah! ¿No? Y se ríen más. Y usan yo. Yo y bueno, pues yo, este, yo, ¿no? Entonces ya vayan viendo porque si las chicas les hacen, les están diciendo eso, a lo mejor están coqueteando, ¿eh? Utilizan preguntas de reparación. Esto quiere decir, ayudan a continuar la conversación. Como diciendo, ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Y luego? ¡Mmm! ¿Qué más? ¿Y luego qué pasó? ¿No? Como preguntas que ayudan a esa conversación, ¿no? Ellas usan términos sexuales, pero menos de apreciación o muletillas, como ya o mmm o ah, right, ¿no? Porque estos son en Stanford que se hablan en inglés, ¿no? Los atributos de la otra persona que ayudaban a determinar el coqueteo, ellos utilizaban la palabra tú más, hacen más preguntas y hablan más rápido y calladamente. Entonces, si no aprenden ustedes nada más de esta plática, al menos aprendan cómo están coqueteando porque hay que, ya pueden leer ustedes las, las pistas que la chica o el chico les está dando, ¿no? y entonces viene ahora la contraparte, ¿no? La percepción y entonces les preguntaban, bueno, tú ya viste a las 10 personas con las que tuviste la cita, ¿tú qué crees? ¿te coqueteaban o no te coqueteaban? Entonces, ellos decían, los chicos que, etiquetados como que estaban coqueteando, es decir, ellas decían, sí, este me estaba coqueteando, híjole, no se alacababa conmigo, ellos presentaban las mismas características que ellos decían usar al coquetear. La mayor diferencia es que eran percibidos como más coquetos, si utilizaban menos lenguaje apreciativo o interrumpían menos. Su discurso era rápido y más, con más preguntas y de importantes acerca de la percepción de la intención. En el caso de ellas, ellas, las que estaban etiquetadas como coqueteando y mi está así, no se muere por mí, la traigo cacheteando las baquetas, por ellos, presentaban las mismas características que ellas indicaban. Se reían, preguntaban, tomaban más, turnos más largos y ambos sexos transmitían el coquete intencionándose, corriéndose más, así la risita al ver, ay sí, qué bonito, hablando más rápido y utilizando un tono más alto. Eso es entre humanos, ¿no? Yo me, cómo reaccionaba cuando yo coqueteo y cómo yo percibo a alguien más que me está coqueteando. Pero aquí viene la característica principal. ¿Cómo se desempeñaban los humanos contra las máquinas en la clasificación de coquetear o no coquetear? Bueno, verán ustedes. Estas son parte de los resultados que dan los investigadores en Stanford al respecto. Y entonces decían, la máquina entiende mejor que los humanos para ver cuando alguien está coqueteando. peor de todos son los hombres. Los hombres no tienen ni idea de cuando una chica les está haciendo ojitos. Y ellas, pues, sí tienen más idea, pero no son tan buenas como las máquinas. Entonces, si fuera Han Solo, está perdido en el espacio. La princesa Leia sí le da como que Han Solo está interesado en ella, pero el que verdaderamente sabe quién está enamorado de quién es Citripio, ¿no? Ahí ustedes vean, ¿no? Ellos decían, nos sorprendió bastante la mala calidad de los resultados de los humanos. Nuestro sistema, el sistema de análisis del lenguaje natural, supera el desempeño de ambos, hombres y mujeres. Hombres en la detección de coqueteos femeninos, la máquina detecta 71.5% y el chico nada más el 56%, o sea, échate un volado, pues, ¿no? Tira el volado y ahí va, ¿no? Y también el desempeño de las mujeres. La máquina detectaba 69% del coqueteo mientras que la chica humana 62. Entonces, ahí se la va dando con la máquina, ¿no? Y entonces hacen unas preguntas, ¿por qué los humanos son peores que las máquinas para detectar el coqueteo? Ellos encuentran una idea clave en examinar cómo los participantes en una cita se etiquetan a sí mismos y se etiquetan a los demás. Los dos participantes claramente tenían perspectivas muy diferentes sobre la cita. Es decir, si yo sí voy con la intención de buscar pareja, a lo mejor tengo el radar mejor puesto. Pero si nomás voy para echarme una cerveza y echar novia dos minutos, pues, la verdad que a lo mejor me interesa, ¿no? Y entonces, como tal, la idea de esto es, mira, así es como coquetean conmigo, pero así es como coqueteo yo, ¿no? Entonces, mejor piensen ustedes cuáles, en qué medio terminan ustedes, ¿no? Otra, otro ejemplo de donde se utiliza esto es, por ejemplo, en análisis de sentimientos, de extracciones de información subjetiva acerca del corpus, es una tarea de clasificación en función de connotaciones ya sea positivas o negativas del lenguaje que se está utilizando. y se encuentra realizado basado en relaciones estadísticas o de asociación y no necesariamente en el análisis lingüístico. Entonces, la idea es ver cosas como esta, ¿no? Que uno ve en Twitter, ¿no? Suena, sale una, alguien que está contento con una marca, por ejemplo, y entonces va en Twitter y pone ahí la litrona de cerveza, de la cerveza corona, ¿no? Es la peor que he probado, ¿no? Entonces, el foco de esta oración es la litrona, el sentimiento es negativo porque es la peor que han tomado, ¿no? Por otro lado, me voy a ir a sentar a tomarme una litrona de cerveza en el peor banco del parque. Aquí es lenguaje positivo y negativo, es lenguaje positivo para la cerveza porque se van al parque a tomarla, pero es negativo para el banco, ¿no? No para la cerveza, entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Y hay niveles que no son, que son neutrales, ¿no? Con mis amigos tomándome una cerveza, a lo mejor es un poco neutral, neutral tipo positivo, ¿no? O disfrutando una de las cervezas mientras escucho música. Ahí el contexto es positivo, ¿no? Utilidad de utilizar esto, de hacer esto, es entender individuos, cuáles son las preferencias y comportamientos entre la gente, nos ayuda a agregar opiniones o a ayudar decisiones. Lo que se hace con esto es un análisis de sentimiento basado en palabras subjetivas. Yo, como investigador, propongo qué palabras de sentimiento son aquellas que voy a marcar como positivas o negativas y genero una lista. Le doy una puntuación a las palabras positivas y una puntuación a las palabras negativas y basado en esto hago mi análisis de sentimiento. Hay diccionarios de sentimientos que uno puede utilizar para ayudar a la máquina a comprender. Por ejemplo, hay un diccionario muy famoso de sentimientos financieros propuesto por Loughran McDonald que da palabras negativas, positivas, de certidumbre, de modos débiles y modos fuertes que ayudan, por ejemplo, a un analista financiero ver dentro de un reporte de, no sé, salió el reporte de las últimas cuentas de la cervecería Corona, ¿no? Y entonces, basado en esto, uno puede hacer un análisis para ver si les está yendo bien o les está yendo mal, no solamente en el sentido de la bolsa de valores, sino en lo que están gestionando como mensajes que le están dando al público, por ejemplo, ¿no? Entonces, una definición del problema, por ejemplo, en este sentido, es un análisis de sentimientos en documentos, dados cierto número de documentos, podemos cuantificar o estimar el sentimiento general, podemos tener clasificaciones de negativos, positivos y neutrales, menos uno, cero o uno, o en un rango mayor, menos dos, siendo muy negativo, menos uno, negativo, cero, neutral, uno, positivo, y dos, muy positivo. Y lo podemos hacer de dos maneras, un enfoque no supervisado, es decir, no tenemos anotaciones en los datos y simplemente nos basamos en el contenido de los documentos. Por otro lado, lo podemos hacer supervisadamente y esto requiere un conjunto de documentos anotados, es decir, que ya sabemos si tienen un sentimiento positivo o negativo. pero para darles un poco más de idea, lo que quiero hacer es darles una, presentarles, a ver si me puedo volver acá, share screen, y después share screen acá. Ojalá puedan ver mi computadora, si ven ahí, espero que sí, ¿no? Este es un análisis que realicé yo en 2016 acerca de el sentimiento de los discursos que daba tanto Hillary Clinton como Donald Trump en sus campañas de elección para la presidencia de los Estados Unidos. Este análisis es un análisis en inglés porque los discursos están en inglés, pero la misma idea se puede aplicar a español o a francés o a portugués o a cualquier otro idioma que ustedes estén interesados, ¿no? Lo que tomábamos fueron discursos que dieron los candidatos a presidente en 2016 en Estados Unidos y le agradezco a mi compañero Nick Root por conseguir los discursos como tal que fueron utilizados para hacer este análisis. Es un análisis muy, muy, muy sencillo donde simplemente contábamos cuántas palabras negativas o positivas utilizaban dentro de sus discursos sin tomar en cuenta el análisis semántico o sintáctico de lo que decían. Entonces tenemos ejemplos por ejemplo HC Hillary Clinton, la fecha en que dio el discurso, el lugar en donde hablaba, el tipo de evento y veamos si lo vamos a utilizar o no lo vamos a utilizar dependiendo del tamaño del discurso, ¿no? Veíamos que se daba una entradas tanto de palabras que nosotros recuerda que habíamos dicho que era un análisis subjetivo, nosotros proponemos cuáles son las palabras positivas o negativas que vamos a contar y esos son los diccionarios en los que nos vamos a basar, ¿no? Y aquí abrimos los, le damos a la computadora los lugares en donde están estos estos diccionarios aquí estamos quitando los stop words esas palabras que no agregan nada al lenguaje por ejemplo artículos y filtramos esas palabras no les voy a contar más acerca de lo que hace aquí pero les cuento rápidamente más o menos cómo está organizado este programa aquí estamos inicializando cuentas vacías de palabras positivas o negativas en esta parte estamos limpiando nuestro análisis del discurso quitando puntuaciones por ejemplo aquí estamos quitando espacios entre palabras y aquí las estamos filtrando y aquí es donde estamos haciendo el conteo de palabras positivas o negativas que aparecen en el discurso y por cada palabra que estamos encontrando la estamos agregando a un nuevo diccionario para ver cuáles son las palabras positivas o negativas que utilizaron los políticos y hacemos un conteo y en este caso estamos haciendo un conteo del número medio de palabras positivas o negativas que se utilizaron en ese discurso el promedio de estas palabras entonces vemos en el discurso en el primer discurso que teníamos que si se acuerdan era el discurso que dio en Omaha Hillary Clinton tenemos que tiene este conteo de palabras positivas y este conteo de palabras negativas y así para cada una de las entradas de los discursos claro esto lo puede leer Arturito sin ningún problema pero ustedes y yo a lo mejor somos un poco más visuales entonces en vez de ver una tabla les cuento cómo están los análisis que se hacen tanto de Hillary Clinton en azul como de Donald Trump en rojo de las palabras positivas que tiene entonces vemos que hacia ojo de buen cubero los discursos de Hillary Clinton están como más nivelados en el número de palabras positivas que tiene pero Donald Trump tiene unos discursos en los que se vuelve loco y está súper positivo por ejemplo aquí y otros en los que está súper negativo y entonces fluctúa fluctúa como loco sí nada más una apreciación las que se ven como está muy chiquito las franjas azules es la gráfica de los discursos de Hillary Clinton y los rojos o marrón que se ven ahí son de Donald Trump ¿no? tienes algunas preguntas en el chat cuando termines esto si quieres las abordamos ¿sí? Sí ya estoy acabando la otra cosa que vemos son las palabras negativas y luego podemos hacer un análisis de sentimiento como tal ya no les cuento más pero les digo aquí rápidamente vemos la distribución de las palabras ¿no? vemos que Donald Trump en general es mucho más positivo que Hillary Clinton pero tiene mucho más fluctuación entre las palabras mientras que Hillary Clinton es como más medida ¿no? y lo mismo sucede en la parte negativa que bueno ya aquí yo no quiero hacer ningún análisis político pero esto les puede dar una iniciativa de bueno ahora vamos a hacer un análisis sintáctico un análisis semántico y entonces podemos generar una visión del tipo de política que nos está dando cada uno de ellos ya eso era lo único que tenía para terminar podemos abrir esto para preguntas si quieren bueno les comento a todos les había silenciado su micrófono pero si quieren hablar lo único que tienen que hacer es habilitarlo y lo pueden hacer directamente sin problema yo solo quisiera comentar cosas varias acerca de esto bueno en principio además de por supuesto las personas que habíamos dicho al inicio que estaban también quería mencionar que nos acompaña una profesora de la facultad de geografía acá de la UAM que es Sandra Hernández que le agradecemos y también un colega que se unió de la Universidad Gran Colombia de Colombia entonces con esto da esta idea y la verdad me da muchísimo gusto que se sume gente de distintos países y además de distintas disciplinas es una gran posibilidad esta que normalmente es una clase que está cerrada en un salón de clases el día de hoy se abre y se amplía con la posibilidad de recibir a a colegas que pueden estar en cualquier parte del mundo y como están encerrados pues los podemos agarrar ahí sin que se muevan para que nos apoyen dando estas charlas tan interesantes también le agradezco a la maestra Ibe Tinoco que es profesora de filosofía política de la facultad todas las áreas como puedes ver están aquí incorporadas y es una posibilidad así como podemos ver una tragedia el hecho que nos tengamos que mudar a las plataformas digitales también la podemos convertir en una oportunidad así que muchas gracias a mí me gustaría solamente de esta parte insistir en la importancia de que para nosotros desde las ciencias sociales es el análisis del discurso y que tiene mucho que ver el análisis del discurso el análisis del contenido y todas estas estrategias a las que recurrimos cuando hacemos análisis cualitativo y que trágicamente de manera tradicional lo seguimos haciendo a mano ¿no? y es algo por lo cual me parecía muy importante recuperar en general todos estos elementos que están que están vinculados no nada más como con la importancia de las de las ciencias sociales en general sino a lo mejor con este vínculo que puede haber en lo que se le llamaría como quieran llamarlo multi inter transdisciplina pero la importancia de recuperar estas herramientas que se desarrollan desde ciertas plataformas más tecnológicas y lo que se conoce como la como el procesamiento del lenguaje natural y como todo esto de estarlo incorporando porque a veces pareciera que las disciplinas estamos muy encerradas en nuestros cajones y como que en sociales nos vemos en sociales y si yo soy de sociología no hablo con el de política y no hablo con el de geografía y no hablo con el de estudios urbanos y mucho menos mucho menos con la gente de programación o de las áreas físicas o biológicas la importancia que tendría este acercamiento con disciplinas de corte por ejemplo desarrollo tecnológico como podría enriquecer el análisis que estamos haciendo en ciencias sociales que normalmente hacemos a mano a mi me da un poco de angustia pensar que en ciencias sociales por ejemplo nos toca ver análisis cualitativo y todo el mundo habla de lo cualitativo y todo el mundo habla del análisis del sentido y del discurso y se sigue haciendo a mano y ni siquiera tenemos a lo mejor herramientas o plataformas que puede haber algunas de código abierto para poder hacer este tipo de análisis o ya si uno es más versado en los asuntos como es el caso de los ejemplos que nos pone Jesús directamente hacer programación programar sobre esto yo quisiera dejar bueno tengo yo un par de preguntas pero me gustaría darle la palabra a Ivette que tiene varios comentarios por acá en el chat entonces no sé Ivette si puedas abrir tu micrófono y si alguien más quiere nada más si me van diciendo yo les voy dando la palabra pero bueno por lo pronto Ivette y si alguien más quiere hablar me da mucho gusto ya bueno buenas tardes a todos y a todas quienes están en esta sesión agradecerle por supuesto a Jesús el tiempo que brinda para irnos involucrando un poco más en estas dinámicas y poder además coincidir con personas no solamente como Jesús que está en Londres sino Colombia escuché Ecuador también y obviamente quienes estamos en México en donde quiera que nos encontremos entonces bueno pues un saludo a todos yo cuando iba escuchando estas aportaciones de Jesús me venía a la mente por ejemplo en el momento que estamos en México y que no es exclusivo de México hay que decirlo también vemos como de pronto los mensajes no son claros por un lado las autoridades de salud hacen un llamado urgente necesario para que paremos y nos quedemos en casa y por otro lado como en el caso de México vemos al mismo tiempo al presidente que es el jefe de esas autoridades de salud que sigue en gira que sigue tal y entonces el mensaje es confuso ¿no? porque no está dando la claridad y veíamos hoy las imágenes en el metro donde está aglomerado los mercados hay una gran concentración de personas y entonces esos mensajes no son claros y porque además se están mandando a través de estos espacios de comunicación a través de redes sociales particularmente y el otro comentario que hacía era cuando hablabas de cómo se puede hacer el análisis a partir de las palabras positivas o negativas que se van haciendo de determinado hecho yo recordaba por ejemplo la marcha que hubo aquí en Toluca que se sumó la ciudad de Toluca a la marcha a las marchas internacionales en el 8 de marzo donde obviamente tiene que ver también con la cultura que prevalece en una sociedad más conservadora más abiertas y yo veía por ejemplo que si se hubiese si se hace un análisis de esto seguramente podemos identificar que las personas que están y particularmente hombres y mujeres que están por debajo de los 30 años van a generar una opinión más positiva o van a incorporar palabras más positivas respecto a estas movilizaciones que quienes tenemos más de 30 años hay también un análisis sobre la brecha generacional sobre cómo va cambiando la forma de pensar de las generaciones entonces bueno eso era lo que me venía y lo fui anotando ahí en el chat me venía a la mente en tanto tú estabas en esta disertación muchas gracias Jesús no gracias y me parece que son muy acertados y que nos permiten hacer este tipo de análisis para el análisis que nosotros tenemos a veces veo personas que vienen como desde la otra perspectiva ah tengo esta herramienta que puedo hacer no 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 tengo este problema que herramienta puedo utilizar y se puede hacer a mano como decía Rosario pero también puede uno echar mano de la tecnología para entender este tipo de fenómenos tanto sociológicos como el que les daba acerca de coquetear como algo mucho más importante que es como esta coyuntura de mensajes que no concuerdan entonces ahí nos puede ayudar este tipo de herramientas y claro cabe mencionar que este tipo de herramientas puede utilizarse si el texto está digitalizado porque si yo agarro mis notas a mano y las escribo en mi cuaderno escribe con mi lápiz de grafito pues puede tener un poco de problema pero bueno incluso agregaría yo otra cosa que se agrega a lo que tú estás mencionando pues sí para poder hacer análisis digamos como de procesamiento de lenguaje natural como el que tú nos presentas en principio se tendría que transportar todos estos discursos a lo mejor que nos interesa recuperar imaginemos que nos interesa rescatar todos los discursos emitidos en el marco del paro que recientemente vivo en mi universidad bueno primero los tienes que rescatar a donde quiera que se encuentren y después convertir a formato digital pero aquí viene un segundo problema en el cual yo siempre insisto mucho con mis estudiantes siempre pensar que soy una maniática es cierto pero aparte me parece que esto es fundamental para lograr este tipo de análisis el escribirlo si lo voy a transcribir el transcribirlo correctamente porque no va a ser lo mismo escribir sí con acento que escribir sí sin acento que escribir que si yo lo transcribo si yo transcribo todas estas cosas con errores ortográficos entonces la posibilidad de digamos de generar o todos estos elementos que tú hablabas acerca de la desandiguación del lenguaje van a ser todavía mayores va a ser un reto todavía mayor ¿cómo ves eso? ante las problemas que tenemos porque resulta no sé cómo sea el caso de los demás profesores de los otros países en América Latina pero a mí a veces me llegan no digo que siempre pero con cierta frecuencia me llegan estudiantes a la universidad que no saben escribir no saben la diferencia entre la S y la Z no saben poner las H no saben nada de esto y la computadora no sabe que eso está mal escrito ¿qué opinas de esta parte? Sí me parece bastante tirado déjame voy a si se dan cuenta aquí en el análisis que tenía de los discursos de los políticos en Estados Unidos tengo una una columna que dice comentario usar o no usar ¿no? aquí por ejemplo había había discursos que fueron transcritos mal y en vez de utilizarlos y generar un análisis impropio decidimos filtrarlos y no utilizarlos ¿no? y bueno ese es un problema que se da no solamente en el análisis de discursos sino en el análisis de datos como tal ¿no? si si están mal capturados si no tengo un diccionario ¿no? o sea a lo mejor estoy escribiendo y yo tengo mi propia manera de sumarizar mis palabras ¿no? que yo sé que punto y guión para mí quiere decir bien hecho ¿no? nadie me dice no puedo saberlo ¿no? y entonces claro en la parte de análisis de big data como tal la limpieza de la materia prima es súper importante y hay un chiste que dice por ahí que un análisis de big data o un analista de big data pasa el 80% de su tiempo limpiando datos y el otro 20% quejándose de ello claro muy bien y vas a decir alguien iba a decir algo más y vas a decir algo más y lo que lo que comentaba también es que justamente también en esta contingencia y que nos tomó por sorpresa a todos hay que decirlo y particularmente desde el ámbito de la academia me veo ahí en el sentido de de que si nosotros hiciéramos también un análisis sobre cómo nos hemos incorporado ante esta contingencia si es que nos hemos incorporado quiénes nos hemos incorporado y de qué manera nos hemos incorporado en esta contingencia y lo podemos ver en nuestra presencia justamente en estos espacios donde es evidente que hay una brecha generacional una brecha digital y y un que cosa que yo celebro también lo he comentado con Rosario desde otras desde otras reflexiones es inevitable afortunadamente el relevo generacional y lo tienen que mirar yo digo que todos los jóvenes que hoy están aquí conectados lo tienen que mirar como una gran área de oportunidad esto es decir si nos está afectando muchísimo y y y los jóvenes que hasta antes de esto había como un sentimiento de dónde cabemos en el mundo el mundo ha parado para decir es su momento y y tienen necesariamente que mirarlo como un área de oportunidad siempre y cuando aprovechen el uso de las herramientas por supuesto porque yo también estoy convencida que hay un gran mito atrás de todo eso ¿no? o sea se habla de una suerte como de generación como se llaman los nativos digitales y la verdad es que es un gran mito ¿no? los chicos ni siquiera en muchos de los casos saben directamente cómo usar su teléfono saben aprovechar ciertas herramientas o saben mínimos elementos de seguridad en el uso de plataformas entonces me parece que también pensarlo como de manera clara de porque eres joven sabes usar las herramientas se debe tomar con cuidado tomarlo en serio y que los propios chicos empiecen a digamos a mirar y a decir no bueno claro no por ser joven lo sé usar y más bien empezar a reconocer que tienen mucho todavía que aprender de algunos que eventualmente no somos tan jóvenes pero de gente que podría enseñar o simplemente preocuparse por aprender un poco más no yo solo yo solo haría un paréntesis ahí ¿no? es decir hay académicos investigadores como tú que esta es tu línea de investigación que has estado metida en todo esto y te has formado en términos profesionales muy bien ha sido muy cuidadosa en ese sentido y yo siempre bromeo también y digo Rosario en estos temas tiene un grado yo estoy en primaria ¿no? en este tema de alfabetización digital yo creo que los nativos digitales que insisto son en buena medida muchos de los que hoy se encuentran conectados en esta sesión van en preparatoria y tienen más posibilidades por eso digo que tienen que mirarlo como un área de oportunidad porque van en preparatoria y lo que hace falta es que se profesionalicen que recuperen adecuadamente esas herramientas pero les cuesta muchísimo menos trabajo sí oigan pues para que no sé si los demás tengan algún comentario los chicos este del curso o algunos otros que están por ahí nos va a dar mucho gusto recibir sus sus comentarios sus apreciaciones este ya sea que lo quieran escribir por el chat o simplemente abrir su micrófono para poder hablar ¿están chiveados? pues yo me voy a ir a cenar ¿verdad? porque ya es bien ahorita al mencionar pues el lenguaje digital y de programación ya es un tema más ¿cómo decirlo? más profesional no no sí profesional pero sí ya más especializado y es donde pues uno donde no es su área le entra la duda ¿cómo recomendaría a alguien que no está familiarizado con el mundo de la programación adentrarse a este nuevo mi primera recomendación es ni pienses que estás ahí porque mira te sonaba el teléfono hace un rato y eso tiene que ver con digital ¿no? y es el mismo problema que tenemos como cuando estamos en quinto de primaria y uno dice ay no a mí las matemáticas ni me dan porque a mí hasta miedo me dan ¿para qué estás pensando eso? o sea las matemáticas o la programación son actividades humanas que hay que agarrar como el toro con los cuernos ¿no? entre más miedo te dé está peor ¿no? o sea ponlo de otra manera imagínate tú que te estoy diciendo hay que aprender a nadar no yo como soy un bípedo de de tierra a mí el agua no ni me da ¿no? y por eso no voy a aprender ni a nadar pero bien que flotas ¿no? entonces no te vas a morir no se te va a caer el mundo a lo mejor te va a costar un poco más que a alguien que le guste la la programación pero si entras con miedo igual te vas a ahogar cuando entras con miedo al albergue entonces lo primero es quitarse el miedo ¿no? y aprender a agarrar ¿cómo aprendes a utilizar tu computadora? o sea imagínate que eres un chico de hace 40 años alguien de mi edad ¿no? y le das a computadora ay no yo porque como yo no sé meterme en Facebook mejor no platico con nadie en el mundo y ahora como estoy aislado me quedo ahí no pues ni modo mejor voy y pregunto ¿no? yo creo que ese es mi mi primer consejo el segundo es nadie nació aprendido ¿no? hay cursos hay ejemplos es cosa de ponerse las pilas y aprender porque si la si la computadora aprende automáticamente uno que es humano y que tiene un cerebro arriba pues aprende mejor ¿no? entonces quitarse el miedo y también hay cursos de programación para gente de ciencias sociales claro este que no necesariamente te van a hablar ¿no? en lenguaje ingeniero tampoco tampoco les estamos pidiendo que hagan la programación para el cohete espacial ¿no? ¿no? sí incluso ya hay varias herramientas que tienen o plataformas que tienen estas herramientas incorporadas y es cosa de aprender a usarlas yo pienso y lo diría como sugerencia a todos los chicos no le tengan miedo a estas áreas más bien es bastante más sencillo de lo que parece y lo que sí les aseguro es que se van a tardar menos tiempo si hacen un análisis por ejemplo del discurso o un análisis de contenido con herramientas digitales que si lo hacen a mano y tienen más probabilidades de error si lo hacen a mano ¿no? si lo pensamos de esa forma en realidad vamos a invertir un rato a lo mejor aprendiendo ciertas herramientas pero vamos a ahorrar muchísimo tiempo por otro lado también yo diría quizá de manera adicional que como competencia profesional sería muy interesante desarrollar esto porque eso sí nos puede hacer distintos a otros quizá profesionales de las ciencias sociales que no tengan esta capacidad adicional de poder adentrarse en los mundos del uso de herramientas ¿no? pero aquí pregunta Verónica Benítez que hay que seguir ahora es más fácil que ahora es mucho más fácil seguir a los gurús de la programación me imagino que en línea a eso te refieres Verónica puedes abrir tu micrófono hola doctora ¿me escuchas? sí había escrito antes que precisamente la programación aplicada para es a lo que tenemos que acercarnos no tenemos que ir a construir las plataformas no tenemos que ir a hacer el desarrollo de las aplicaciones sino más bien a convertirnos en usuarios expertos y pues con toda la tecnología a nuestro alcance podemos seguir a quienes sí lo desarrollan y en una de esas pues nos convertimos en el usuario experto que traduce nuestras necesidades en un programa o aplicación que soluciona el problema que estamos analizando claro y un ejemplo claro es el uso por ejemplo de Excel o sea dígame ustedes ¿quién nunca ha usado ni siquiera abierto Excel? no pues nada ahora no les estamos pidiendo que ustedes programen Excel para eso ya está Microsoft lo que le estamos pidiendo es que sepan utilizar columna A1 y sumarla a la columna A2 eso sí pueden hacerlo ¿no? ese es el tipo de competencia con la que pueden iniciar sí y quizás se trata de verlo de frente y saber qué es quizá en las generaciones lo decía Jesús hace un momento Ivette también insistía en eso y creo que por ahí va la reflexión que tenía Ivette y que tiene Jesús a lo mejor nuestras generaciones que somos ya gente mayor respecto a estos jóvenes todas estas cosas nos parecían como muy lejanas el día de hoy va a ser una prácticamente una obligación para los chicos que están estudiando su pregrado su licenciatura cuando egresen y vayan al mercado laboral lo primero que les van a preguntar es si dominan algunas plataformas electrónicas ¿no? esa es una competencia cada vez más exigida no sé si alguien tenga algún otro comentario ¿no? por acá bueno si no lo hay solamente quisiera decir cosas varias bueno en principio agradecer a todos los que se conectaron desde distintas partes del mundo en sus propias casas respetando esta idea del quédate en casa y nosotros tratando de seguir promoviendo contenidos y propuestas en este en este ámbito de las en que nos hemos tenido que mudar a las plataformas digitales para impartir clase me han preguntado los chicos que participan en el curso Jesús si nos podías facilitar algún link a donde tener acceso a las diapositivas entonces si es así nos lo da yo se los compartiré a los muchachos no lo tengo pero lo genero y te lo hago llegar para que haces lo llegar a los participantes ok entonces esa es una la otra es que Jesús ya nos permitió grabar esta sesión para subirla al canal de YouTube a donde estamos teniendo albergadas todas las sesiones que estamos teniendo para que los chicos que no tienen acceso a internet de manera inmediata puedan tomar las sesiones de forma diferida así que también ya les estaremos informando y gracias Jesús por permitirnos grabar esta sesión y por último bueno ya simplemente agradecerles que nos por acá dice que bueno que gracias a todos por el tiempo gracias a los que se conectaron desde distintos espacios y solamente le voy a pedir a Jesús si me ayuda a hacer una pregunta en general a los estudiantes que están cursando esta materia para que abran Socrative y contesten alguna pregunta que va a hacer el profesor a ver ¿qué tengo que hacer? una pregunta una pregunta para los chicos es que ellos tienen que contestar en Socrative la pregunta del profesor porque como todos los estamos siguiendo en línea la pregunta la pregunta es en en qué aplicación pueden ustedes verse utilizando el procesamiento del lenguaje natural no piensen ustedes en que tienen que aprender a programar es más bien en qué aplicación les gustaría aplicarlo utilizarlo y por qué cuando dices aplicación te refieres a qué uso le darían un ejemplo en qué usarían exactamente hablábamos del uso que yo le daba era acerca del sentimiento de política en Estados Unidos y Beth hablaba acerca de mensajes no concordantes con acciones por ejemplo ustedes en qué les gustaría utilizar el lenguaje el procesamiento del lenguaje natural y qué uso le darían a él la programación del lenguaje natural y qué otro ejemplo más allá del ejemplo que dio Jesús de los discursos de Obama y de Hillary Clinton en qué otro se les ocurre a ustedes y cuál sería el uso que le darían a ese tipo de análisis es una muy buena pregunta que los chicos van a contestar a través de la plataforma Socrative a donde le estamos dando seguimiento a los chicos del curso a los que no son nuestros alumnos bueno pues también pueden contestar la misma pregunta a través de Twitter arrobando a Quantum Tunnel y poniendo el hashtag Share Knowledge que es a donde le estamos dando seguimiento a estas sesiones y pues nada agradecerles a todos Ernesto Mayoral dice agradecer a Jesús por su tiempo él invita a reflexionar respecto del uso de datos en materia jurídica porque Ernesto Mayoral nos nos acompaña desde la Facultad de Derecho aquí de la de la propia universidad y les agradecemos las aplicaciones las aplicaciones en jurídico es casi que mandado precisamente porque en jurídicas la semántica es súper importante es el entendimiento del contexto y de la interpretación que tienen los textos no solamente de las leyes como tal sino también de las evidencias que se presentan para ella es como vital en esa parte claro si en este punto me permiten hacer un anuncio una pequeña publicidad sobre todo también a nuestros amigos que nos acompañan de Geografía C y también a los de Derecho hacer un anuncio del reciente libro que acaba de ya está disponible y